Buenas tardes Matías, muy bienvenido, dinos quién eres y a qué te dedicas. Matías Molina, la empresa 3M Instalaciones Eléctricas, 30 años de empresa que hacemos en este año, apagamos las velas dentro de un par de semanitas, y mi séptimo año en BNI. Durante estos 30 años como empresa instaladora, hemos formado un equipo bastante importante de oficiales de primera en los que se han adaptado durante este tiempo a hacer obras tanto de industria como comercio, como residencial. Poneros el ejemplo del año pasado, mismo hicimos una fábrica de cerveza en ocho meses, una fábrica de café, dos institutos nuevos, la reforma de dos institutos, hicimos tres chalés, hicimos una reforma de cuarto de baño. Con esto quiero decir que nosotros nos adaptamos a nuestros clientes. Nuestros clientes pueden ser grandes, pequeños, pero lo que les damos es un servicio completo. Por eso estamos especializados en obras, porque desde la creación del punto de conexión hasta dejar la instalación conectada con servicio, pues es nuestro mejor hábitat para nuestros clientes. En estos siete años de BNI, pues muchísimas satisfacciones, gente, contactos, esta fábrica de cerveza que hemos hecho y nuestra nueva fábrica de cerveza en Portugal, que es una nueva aventura que vamos a emprender ahora, viene de un miembro, es miembro de BNI, que estuvo un año en una empresa de aire acondicionado, que tiene mucho feeling con nosotros y lo hacemos todo el tema de instalaciones eléctricas y él fue el que nos metió. Y como os digo, en el tema de BNI, bueno, pues miles de anécdotas, incluso mi mujer actual es gracias a BNI, y muy satisfecho tanto personal como profesionalmente. Los contactos que buscamos, pues son empresas, como os digo, estamos especializados en obra, empresas constructoras, de reformas, jefes de mantenimiento, llevamos hospitales de mantenimiento y administradores de fincas y clientes finales. Y bueno, en concreto estamos buscando para este año jefes de obra de la empresa ACCIONA. ACCIONA va a coger un paquete bastante importante de las ayudas europeas y va a desarrollar bastantes proyectos en España y como sabéis, cada jefe de obra lleva una bolsita de ese trabajo a desarrollar en obras y queremos contactar con esos jefes de obra para ofrecerles nuestro trabajo, ¿no? Y con respecto al grupo, pues estamos buscando para ampliar nuestra esfera de contacto de construcción y reforma, pues como ha dicho mi compañero, carpintería de madera, ascensores, trabajos verticales, gente que podamos compartir con ellos referencia. Y además estoy encantado de compartir esta tarde con todos ustedes. Lo siguiente que os quería decir, bueno, lo que habéis hablado antes del negocio y de lo que está sucediendo, deciros que el 2020, bueno, para mí ha sido fantástico, ha sido buenísimo y una de las cosas más importantes es que me ha hecho ver la infraestructura que he creado durante 30 años, no la había visto desde fuera, ahora la he visto y lo que hemos sido capaz de hacer, ¿no? Cuando ayer estábamos haciendo un curso que Jorge Camacho estaba haciéndolo conmigo, el ejercito americano se inventó una palabra que era VUCA, ¿no? Cuando llegaron a Canislam, pues se encontraron con una tierra y no sabían ni cuál ser, dónde estaban y cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo con mi empresa me encontré durante el año pasado en esa situación y claro, la reacción de mi empresa, de mis empleados, de mis empresas subcontratadas, de mis proveedores, pues fue fantástica. Entonces, claro, en ese momento me di cuenta que la infraestructura de mi empresa es capaz de hacer un año completo con una facturación y un trabajo enorme y a la misma vez encogerse, ¿no? En este momento los proyectos de mis clientes están ralentizados y mi empresa está ralentizado en firmar con aquellos clientes que no sean pagos absolutamente seguros, porque uno de los problemas que viene ahora es locado. Entonces, elegir a quién le trabajas, para mí, te da una tranquilidad en un posicionamiento importante. Yo creo, como con C. Infante, como algunos compañeros que han hablado, de que cuando ya el 70% de la población esté vacunado, los proyectos se van a reactivar, pero muy rápido, y todo el mundo se va a montar en el barco. Y lo que tenemos que hacer es muy cautos para saber a quién le trabajamos, porque habrá gente con dinero y gente sin dinero. Por lo que hablaba antes de la flexibilidad de mi empresa, mi empresa se hace más grande o más pequeña en función del capital económico que tenga ese cliente que es bien nuevo o mi cliente de toda la vida que empresta proyectos, ¿no? Yo creo que hay donde estar aquí de la cuestión. Tenemos que estar bien formados. Los empleados, que son buenos conservarlos, haya mucho trabajo o haya poco, para que eso sea una herramienta de generar beneficios después dentro de la empresa, y estar agazapados, expectantes, y a que vienen muy buenos proyectos. Pero tiene que ser agente adecuada, porque ya lo conocemos que por ahí pueden morir, por el camino pueden morir otros pocos. A Pepe lo conocí yo, a Pepe lo conocí yo en Carrefour. De compra no, ¿no? No, no, no. Montando, montando. Yo llevo 25 años trabajando en Carrefour. Esta mañana estaba en Montequinto. O sea, a Paco lo han nombrado jefe regional ya, y aquí colan su guía. Bueno, pues la conmutación en el territorio general se le ha jodido en Montequinto. Esta mañana ha ido una empresa y nosotros, ¿no? Otra empresa que siempre Carrefour tiene dos empresas. Y se lo he dicho al jefe de mantenimiento, nosotros somos el trincón del grumet. Tu jefe de mantenimiento nos llama a nosotros cuando son cosas como estas. Son cosas específicas, porque tú sabes que nuestros precios no son a 18 euros la hora. Entonces no nos trabajamos así. Entonces, el posicionamiento, como bien dice Pepe, te cuesta, ¿no? Te da coraje en perder trabajo, que ya no te llaman, pero después te recompensan en que estás en ese sector. Exactamente. Después de 30 años, pues me han, algunos clientes que ya no son mis clientes, me dicen, Matías, que yo no te iba a llamar porque yo iba a comprar el videoportero en el Leroy Merlí, los foquitos en Brico de Pod, ibas allí cuatro chapuzas, yo no te iba a llamar falso, porque yo sé que tú no eres falso. ¿Entiendes? Tú te vas marcando en el mercado. Exacto, Matías. Eso te diferencia. Exacto, eso es. Y después... Tú te has posicionado en tu mercado, Matías. Efectivamente. Yo le digo a mi gente, vamos a decir, que es lo siguiente. La diferencia entre una charanga y una orquesta, ¿no? Una charanga no tiene director de orquesta. Entonces, yo estoy con mi gente en la charanga cuando es necesario. O sea, un boom, vamos tocando todos los instrumentos, cuando esa infraestructura crece o necesita que una persona salga de tocar los instrumentos y sea la que dirige a todo lo que está tocando, ese es nuestro papel, nuestro rol. A mí me llaman por Matías Molina y a ti te llamamos por ustedes, pero esto está sin declarar. Y en estos 30 años te puedes imaginar que yo he hecho experimentos todos del mundo. Todos del mundo, metidos comerciales, etc. Eso no es para nada. No he ido con Frencia, hijo. Es tu marca y tu empresa, Pepe. ¿Tú te imaginas que tú llames a Karindeco y vaya un tío a medirte tu calza y que no se acepte? ¿Sabes? O que te recomiendo que te asesores que mejor cocina, que mejor puertas o Antonio que mejor aire, ¿sabes? O sea, es que...